Vamos con más información, la embajadora de El Salvador ante Estados Unidos Milena Mayorga informó que uno de los principales temas con el nuevo gobierno del presidente electo Joe Biden será la situación migratoria de los salvadoreños, además informó que el próximo 30 de noviembre finaliza su periodo como diputada de la asamblea legislativa para desempeñar su nuevo cargo desde diciembre. Sabemos que hay 200 mil familias que están muy preocupadas en su estatus porque el TPS se les canceló y tenemos que buscar la forma como ellos puedan seguir en Estados Unidos bajo un estatus permanente. Y vamos a trabajar con el gobierno del presidente Biden para lograr esto y también para los que están bajo el DACA. Sabemos que ellos han hecho su vida en Estados Unidos y hay otros salvadoreños que tienen otro estatus, que quieren incluso venir a invertir, que quieren retirarse en el país. Vamos a trabajar para todo este anhelo de la diáspora que no ha perdido su contacto. O sea, son cifras históricas que hemos tenido en cuanto a remesas en el mes de octubre. Ellos no se olvidan de El Salvador, son nuestros socios para el desarrollo.